¿Los ángeles qué hacen? ¿Cómo me ayudan? Acompáñenos. Salve María, estimados amigos de los heraldos del Evangelio. Al crear Dios en el mundo, colocó a los ángeles criaturas puramente espirituales, espirituales, inteligentes y capaces de amar, llenos de gracia divina desde el inicio de su existencia. Santo Tomás comenta que entre los ángeles no hay individuos semejantes, agrupados en familias o razas como sucede en el género humano. Cada uno difiere del otro como si fueran otras tantas especies. Sin embargo, cada uno de estos espíritus ostenta una personalidad propia, inconfundible y específica, sin que haya sido creado uno igual al otro, reflejando cada uno una particularidad de Dios. Santo Tomás de Aquino, basándose en la Escritura, los ordena en tres jerarquías y nueve coros. El profeta Isaías habla de los serafines. El profeta Ezequiel de los querubines. San Pablo habla de los tronos, las dominaciones, las virtudes, las potestades, los principados. San Judas habla de los arcángeles, mientras el nombre de ángeles figura en muchos sitios de la Escritura. Esa corte del Señor es inmensa e incalculable. El profeta Daniel escribió, «Miles de miliares le servían, miriadas de miriadas estaban en pie delante de él». Toda esa corte celestial forma parte del ejército de la Jerusalén celestial y recibieron la triple misión, primero, de ser perpetuos adoradores de la Santísima Trinidad, segundo, de ser agentes de los designios divinos, tercero, protectores del género humano. ¿Qué hacen los ángeles? San Gregorio comenta que los ángeles son los que anuncian las cosas menos importantes, los arcángeles las más importantes, las virtudes por ellas se realizan los milagros, las potestades por las que se reprimen los malos poderes, los principados que presiden a los mismos espíritus buenos. Ahora, ¿cómo ayuda el ángel de la guarda? Los ángeles pueden influir profundamente en los hombres, aunque lo hagan siempre con discreción, porque la humildad también es una virtud angelical. ¿Cuántas veces una buena inspiración tiene su origen en un ángel? O cuando el presentimiento de algún peligro grave hace que las personas tomen medidas que los libran de un accidente o de un gran daño. Ciertamente, un ángel solícito estaba cuidando el bien de su protegido. Así, cada hombre recibe un príncipe de la corte celestial que nunca lo abandona por más que atraviese situaciones culpables o favorosas. Tal como reza una devota oración al ángel de la guarda, él rige, custodia, gobierna e ilumina a su protegido. El ángel ilumina al hombre para inclinarlo al bien o comunicarle la voluntad divina y lo protege contra los asaltos del demonio. Sobre todo, el ángel se mantiene siempre ante la presencia de Dios, incluso estando al lado de su protegido, intercediendo continuamente por él. Nuestro ángel de la guarda siempre nos está ayudando, aunque no lo veamos. Pero hay casos en que se aparece físicamente. Un hecho muy bonito es del señor Pier Giorgio Biabate. Tuvo que viajar en su coche de Florencia a San Giovanni Rotondo. A medio camino se sintió cansado y se quedó un rato en una estación de gasolina para tomar un café y después continuó el viaje. Él mismo lo comenta. Solo recuerdo una cosa. Encendí el motor y me puse al volante. Después no me acuerdo más nada. No recuerdo ni un segundo de las tres horas pasadas manejando al volante. Cuando ya estaba frente a la iglesia de San Giovanni Rotondo, alguien me sacudió y me dijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar las notificaciones de la campanita, darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Salve María.